Son 12 familias del sector Luis Gonzaga de Cocorná quienes esperaron 12 años para que se hiciera efectivo el subsidio del gobierno nacional. Con este dinero adquirieron sus viviendas y hoy después de estar año y medio habitándolas, se encuentran con que las viviendas presentan grietas y hundimientos. Según los propietarios de estas viviendas, la construcción se hizo sobre una laguna y ellos solo se enteraron después de comprar. Entonces todo por debajo está falso. Esta casa está reventada a los pisos. El dueño de esta casa coge con un cabo de escoba y le da y ahí mismo se rompe. Estas mismas familias se dieron a la tarea de grabar un video casero que se lo enviaron a Teleantioquia Noticias para demostrar la situación que ellos viven cada que llueve. Las 12 familias reclamaron a la firma constructora el mal estado en el que se encuentran las viviendas después de un año y medio y esa fue la respuesta que obtuvieron. No, pues Gloria dijo que ella venía y destaqueaba ese tubo, que porque eso no le tocaba a ella, que eso nos tocaba ver a nosotros y que ella por pesar de nosotros que éramos unas personas pobres, que entonces ella iba a arreglar eso y que ya quedaba por de cuenta de nosotros los otros daños, que porque ella no iba a hacer más nada, porque ella había construido bien. Tratamos de contactarnos con la firma constructora, pero no quisieron dar ningún tipo de declaración para Teleantioquia Noticias. Por su parte, la administración municipal manifiesta que no fueron ellos quienes construyeron las viviendas y fue en un periodo anterior en el que se otorgó la licencia. Sin embargo, se van a personar del tema. Es esta la información que generamos a esta hora. Continúen ustedes con más Teleantioquia Noticias.